Hola muchachos, ¿qué tal? El día de hoy les traigo algo distinto, ya que he visto que me escriben mucho Omar, ¿quiero los acordes de este tema? Omar, quiero que los acordes del otro tema Omar, ¿por qué no pones los acordes de los tutoriales de los temas? ¿Qué haces? Entonces los he escuchado, muchachos Y espero que les guste, y si no les gusta, igual háganmelo saber para dejar de hacerlo, ¿no? Bueno, sin más que decir, este es un recontra-temazo y comencemos Muy bien, comenzamos igual que siempre, aquí abajo les dejo la tablatura, ya saben, para que ustedes se guíen Y ya luego les enseño los acordes Este intro es cortito y no es muy complicado, la verdad Es todo, les dije, súper cortito, nada más que se repite como 3 o 4 veces, por ahí, me parece Es importante que tengan en cuenta las posiciones que estoy utilizando Me refiero a este D1, posicionado en el cuarto traste Y ya los otros dedos se distribuyen en los trastes que siguen, ¿no? Siempre este es el que da el orden a los siguientes dedos Y la segunda posición sería D1, tercer traste He utilizado solo dos posiciones Cuarto traste y tercer traste Y luego he vuelto a la misma Les digo esto porque en la mayoría de tutoriales que he estado revisando por ahí Hacen esto, ¿no? Muy bien, o sea, no está mal Pero si se dan cuenta, no están utilizando este dedo Y la idea es distribuir todo el trabajo, en todos los temas, ¿eh? Todo el trabajo que hace la mano izquierda en estos cuatro dedos No solamente en dos En estos dos O peor sería en uno, ¿no? Igual que en la mano derecha Si tú estás haciendo algo acá No solamente tienes que tocar con un solo dedo Utiliza los dos dedos O tres dedos si es necesario, ¿no? Y también si estás haciendo un ejercicio a dos dedos Por ejemplo, índice medio Luego haces el mismo ejercicio Utilizando el medio anular Siempre para que no flojee ningún dedo Esa es la idea ¿Ya? Ahora, una vez tengan esa base Ya pueden ir aumentándole algunos adornos O de repente jugar con algunas figuras rítmicas distintas Por ejemplo Y eso es todo Ah, ya, me estaba olvidando de algo Para que, digamos, tenga ese saborcito criollo Miren, es distinto hacer esto Que esto ¿Dónde está la diferencia? En que estoy apagando las notas ¿No? Eso se llama staccato Ahí estoy apagando las notas Y suena muy distinto cuando no las apago Ok, entonces eso es todo Y ahora sí pasamos a la parte armónica Ahora sí paso a explicarles lo de los acordes Voy a hacer un pequeño análisis De lo que está ocurriendo en la armonía Pero primero escuchemos el audio Cuando despiertan Mis ojos y veo Que sigo viviendo Contigo Perú Emocionado Doy gracias al cielo Por darme la vida Contigo Perú Ahora nada más En esos 20 segundos creo Bastante cortito Pero han ocurrido cosas bastante interesantes En lo armónico E inclusive en lo melódico Ahí en la resolución Les voy a tratar de explicar De una manera Bastante sencilla Concisa Y breve ¿Ya? A ver Cuando despiertan Mis ojos y veo Ahí marca este acorde Que es la tónica Do sostenido menor Porque estamos dentro De esa misma tonalidad ¿No? Do sostenido menor Que sigo viviendo Contigo Perú Sol sostenido séptima Y hay un jueguito ahí ¿No? Ese jueguito se da con esta nota Un fa sostenido Que no es ajeno al acorde Porque esa misma nota Solamente que Un octava más abajo Es el que convierte Un sol sostenido En un sol sostenido Séptimo ¿Ya? Continuamos Emocionado Doy gracias al cielo Mientras se canta esa frase Arpegiamos de esta manera Se ve extraña Esa posición Parece extraño El acorde Y de hecho Para hacer este tutorial He visto Bastantes videos De este mismo tema Y me he dado con la sorpresa De que no definen bien El nombre de este acorde A ver Les explico Este acorde Parte de este acá Es un re sostenido Semi disminuido O en todo caso Como ahí lo ven en pantalla Un re sostenido menor Siete Con su quinta bemol ¿No? Re sostenido menor séptima Con su quinta bemol Eso sería un re sostenido Menor siete ¿No? Pero si alteramos Su quinto grado Y le ponemos un bemol Correría acá Y ya quedaría así ¿Ya? Ahora Porque esta posición Eso ya es muy a criterio Del guitarrista Que le ha querido De una tensión distinta A esta En este caso Aviles Simplemente Se ha eliminado Esta tercera De acá abajo En vez de esa Se ha duplicado Su fundamental Que es este re sostenido ¿No? Una octava más arriba Y por eso es que suena así ¿Ya? Entonces Estamos ahí Emocionado Doy gracias al cielo Por darme la vida Sol sostenido siete Contigo Perú Y resuelve ¿No? Ahora Antes de Analizar esa Pequeña parte melódica En la resolución Creo que es importante Acotar Que ustedes Se deben estudiar Muy bien eso Esa cadencia Dos Cinco Uno ¿No? ¿Por qué digo Dos cinco uno? Me estoy refiriendo A grados ¿Ya? Este es el primer grado Porque estamos en Dos sostenido menor Ese es el segundo grado Ese es el quinto grado Dos Cinco Uno Aprendanse muy bien eso Porque si ustedes Hacen música criolla O piensan hacer música criolla Se van a topar frecuentemente Con esa resolución En todas las tonalidades Estudien ¿No? Si están aquí Por ejemplo En un re menor La resolución Sería así ¿No? En un la menor Si están en un mi menor En todas las tonalidades ¿Sería así? Estudiense muy bien eso Aparte que suena bien Bien bonito ¿No? Bien rico ¿Ya? Muy bien Entonces A ver Estamos en Emocionado Gracias el cielo Por darme la vida Contigo Perú Ahí ocurre esto Digo que es interesante Porque miren Es una conducción melódica A dos voces ¿Ya? La La primera línea Es ascendente Y la segunda Va de forma descendente La línea melódica Número uno Hace esto Que es una escala Melódica De Do sostenido menor Y la otra línea Hace esto ¿No? Y las dos juntas Suenan de esta manera ¿Ya? A ver Ahora Sigamos escuchando el audio Eres muy grande Lo seguiré haciendo Pues todos estamos Contigo Perú Ya ¿Qué ocurre ahí? A ver Eres muy grande Quinto grado Lo seguiré haciendo Pues todos estamos Pues todos estamos Ahí Debería caer Digamos Primero Que ya cayó En un do Sostenido menor Cuando hizo esto Y luego pasa un do Sostenido séptima ¿No? Pues todos estamos Contigo Perú Pero antes de llegar A esta Si ustedes Escuchan bien Pasa por esto O sea Después de hacer este do Sostenido séptima Y ahí recién llega A un Fa sostenido menor Ahora ustedes dirán Y ese acorde ¿Qué acorde es? Es este mismo Solamente que en su primera inversión Ya no les voy a explicar eso Creo que ya es suficiente Información hasta acá Si hay algo que no están entendiendo Siempre es bueno Buscar ahí por la web En YouTube En Google En donde sea Hay muchísima información Si nos ponemos aquí A explicar detalladamente todo Nos vamos a tirar como media hora 40 minutos por lo menos ¿Ya? Entonces hace esa resolución ¿No? Ahora escuchemos de nuevo Sobre mi pecho llevo tus colores Y están mis amores Contigo Perú Somos tus hijos Y nos uniremos Y así triunfaremos Contigo Perú ¿Escucharon ese final? Ese final de esa estrofa Ocurrió algo extraño ¿No? Se escucha algo raro Ahorita les explico Qué fue Ya a ver Entonces ¿Dónde nos quedamos? Sobre mi pecho llevo tus colores Están mis amores Contigo Perú Somos tus hijos Y nos uniremos Y así triunfaremos Contigo Perú ¿No? ¿Se acuerdan de esa cadencia? Pero ya no resuelve En un Do sostenido menor No resuelve ahí Si no ¿Qué pasó ahí? Hay una modulación De una tonalidad menor Se pasó a una tonalidad mayor ¿No? Y entonces Ahí viene esta parte ¿No? ¿Dónde está? A ver Y es esta parte Donde Avileza es así ¿No? Ya no quiero poner más el audio Porque no voy a hacer Que me caiga una sanción Por copyright Por algo así Ya me ha pasado ¿Ya? Ahora En vez de utilizar Este acorde Podríamos haber utilizado este O sea Reemplazar Este Por este ¿Cómo sería? De esta manera Unida en la costa Unida en la seda Unida en la seda Contigo Perú Unida en el trabajo Pero esa ya es otra historia ¿Ya? Lo que vamos a ver aquí Es exactamente Lo que escuchamos ahí En el audio Ya entonces Contigo Perú Unida en el trabajo Se mantiene en sol Sol sostenido Todo ese tiempo Unida en el pueblo Unida en la seda Unida en la seda El centro Y el su ¿No? Ahí cae de nuevo A este Do sostenido mayor Y se mantiene el Do A triunfar Pero vamos Que sol sostenido Victoria Hay un Sol sostenido Séptima Diré Do sostenido Séptima Para pasar Para pasar a este Fa sostenido mayor ¿No? Nuestra gratitud Es curioso Porque en esa versión He escuchado que resuelve En un Fa sostenido mayor Pero hay otras versiones Que resuelven en menor De las dos formas Es válida Y luego vuelve A la tonalidad De Do sostenido menor Solo que Partiendo de su cuarto grado Te daré la vida Y cuando yo muera Ahora este Ese Fa sostenido Slash A Es un Fa sostenido Con bajo en La ¿Ya? Simplemente para variar Para no ser tan monótono ¿No? Te daré la vida Y cuando yo muera Uniré la tierra ¿Por qué pongo un Sol sostenido Con bajo En Si sostenido Miren Miren que curioso Sol sostenido Con bajo En Si sostenido ¿No? ¿Ustedes qué pensarán Que no existe el Si sostenido? Ese es un Do ¿No? Si ustedes conocen Las notas en la guitarra ¿Por qué? ¿Por qué Omar le dices Si sostenido? ¿Esto es mal? No, no estoy mal Lo que pasa es que Como estamos Como estamos formando El acorde De Sol sostenido A ver Todos los acordes Se componen por tres notas Y se componen en triadas A distancias Interválicas De terceras Entonces Si yo tengo El acorde De Sol sostenido Esas tres notas Van a ser Sol, Si y Re No puedo poner un Sol, Do, Re Porque ya no estaría cumpliendo Con esa distancia De tres notas ¿No? Sol, Si y Re ¿No? Si cuentan de Sol a Si Hay tres notas Sol, La, Si De Si a Re Hay otras tres notas Si, Do, Re Siempre se tiene que cumplir Con eso Es como Como una ley De la música ¿Ok? Entonces ya no los mareo más Sigamos aquí Yo me perdí Cuando yo muera Me huiré en la tierra Contigo Perú Te daré la vida Vuelvo a repetir ¿No? Te daré la vida Cuando yo muera Me huiré en la tierra Contigo Perú Se acuerdan de lo que les dije Se van a topar Frecuentemente Con esta resolución Y ahí acaba el tema Luego vuelvo a repetir No me acuerdo de qué parte Pero esa es toda la estructura Simplemente ustedes ya escuchan Y repiten de la parte En donde se debe repetir ¿Ok? Si es que has llegado Hasta esta parte del video Sin adelantarlo Y has visto todo Es porque te ha gustado Y de verdad que te ha parecido Bastante interesante Todo lo que he explicado Así que por favor Deja tu like Si es que eres nuevo Suscríbete Y por favor Comparte Que eso es lo más importante Nos vemos Hasta la próxima